Bueno, en primer lugar agradecer a la Universidad Autónoma de Barcelona y especialmente a la doctora Perna la invitación a participar en estas jornadas. Para nosotros es un privilegio y también nos interesa mucho poder llegar a nuestro punto de vista para que entiendan cómo lo estamos viviendo, desde el punto de vista patronal, desde el punto de vista de asesores, que asesoramos cada año a empresas, especialmente pequeñas, porque el tejido empresarial de nuestra área son principalmente empresas pequeñas, pero también algunas de más dimensión. Entonces, yo voy a intentar ser breve con el objetivo que después en el espacio de mesa redonda podamos debatir y podamos entrar en profundidad en aquellos aspectos que queramos profundizar o que más susciten interés. Uno de los ejercicios que hacemos anualmente en CECOT, sobre todo a principios de año, es intentar ver qué tendencias tecnológicas están sobre la mesa. Entonces, yo hoy les he traído tres fuentes distintas, que nos han parecido relevantes, sobre tendencias tecnológicas con palabras curiosas, como decía antes mi colega Carlos, pero que de alguna manera están en boga y que tenemos que ponerlos sobre la mesa si queremos de alguna manera aportar valor a nuestras organizaciones y queremos utilizar la tecnología de forma eficiente. Entonces, sobre todo me gustaría aclarificar que la tecnología no se debe vender como tecnología, sino que siempre tenemos que buscar cuál es la relación entre nuestros problemas, nuestros procesos, nuestras necesidades y qué tecnología nos puede dar respuesta a eso. Pero hoy en día, la suerte es que tenemos tecnología de muchísimo valor, que nos aporta un avance significativo en nuestros procesos y que nos ayuda a solucionar muchos de nuestros problemas. Telefónica, este año nos planteaba estas siete tendencias. La primera, pues todo el ámbito de automatización, robótica, inteligencia artificial. Antes salía que desde 2020, cuando se presentó ChatGPT3, pues las cosas han cambiado. Se había hablado durante años de inteligencia artificial. Yo estudié en la Facultad de Informática de Barcelona y cuando estudiábamos inteligencia artificial entonces, pues se hablaba de unas cosas. Hoy en día el salto cualitativo ha sido muy significativo. Y el nivel de adopción, como antes se comentaba, comentaba el señor Martínez en la introducción, es muy interesante. Todo el mundo lo está usando. Ya sea para vencer el miedo al folio en blanco, tienes que recibir una ponencia, tienes que escribir una presentación, tienes que hacer una carta, o incluso para empezar a analizar de forma profunda la información que ya tenemos en nuestras organizaciones. Aquí hay mucho trabajo por hacer, pero la velocidad a la que está yendo la inteligencia artificial adaptativa es realmente vertiginosa. El segundo desafío que tenemos es, sin duda alguna, la ciberseguridad. Datos de INCIBE nos daban que en el 2023 casi la mitad de las empresas españolas han tenido algún tipo de ataque. Y los que no lo saben es porque no se han enterado, no porque no están siendo atacados. Entonces, la ciberseguridad pasa a ser una prioridad. Los sistemas multifactor tienen que ser algo imprescindible. Si no estamos prestando atención como empresarios, como gestores de las TIC, como profesionales a la ciberseguridad, estamos corriendo un riesgo innecesario. Con lo cual, pues es un ámbito que suscita interés y nos hace, nos obliga a ocuparnos. El tercer aspecto que destacaba Telefónica es la computación cuántica. Se ha hablado mucho también de computación cuántica. Se han hecho también muchas anécdotas. Pero la cosa va en serio. Yo estuve en la última edición de Mobile. Empieza a haber demostraciones y aplicaciones realmente interesantes. La computación y la capacidad de proceso que aporta la computación cuántica es también muy vertiginosa, pero también conecta con el tema anterior, la ciberseguridad. Tenemos sistemas de seguridad muy potentes, pero que con sistemas de computación mucho más eficientes y mucho más rápidos, pues pueden saltar por los aires. Con lo cual, pues bueno, el reto está servido, por así decirlo. El siguiente punto es el Big Data. La análisis de datos, seguramente coincidirán conmigo, es que gracias a herramientas como Power BI de Microsoft, pues esto se ha democratizado muchísimo. Recuerdo hace años que hablábamos de herramientas como MicroStrategy, que eran muy caras, muy costosas de implementar. Hoy en día esto es mucho más sencillo. El análisis de la información se ha democratizado de forma bárbara. Pero ¿qué está ocurriendo? Que nos estamos dando cuenta de que muchos de los datos que teníamos en nuestras bases de datos no eran buenos. Habíamos ido guardando cosas durante mucho tiempo y cuando hemos puesto el cuadro de mando a ver qué es lo que había, hemos dicho, ostras, pues tenemos aquí bastantes telarañas que no se estaban guardando como tocaba. Entonces, bueno, son herramientas que nos ayudan a depurar lo que teníamos y a empezar a trabajar de forma distinta. Con lo cual, el Big Data sigue siendo y será una tendencia importantísima que tenemos que plantearnos como una de nuestras principales prioridades. 5G. 5G también está sirviendo para poder conectarlo todo. Y conectarlo todo a una velocidad y con un nivel de latencia muy bajo. Con lo cual nos permite crear redes de cosas, como vemos en la siguiente tendencia, que nos permite sensorizar muchas cosas que hasta ahora no lo estaban, controlar cosas que hoy en día son muy fáciles y en tiempo real y con una velocidad de conexión muy fuerte. Seguramente habrán visto aquellas demostraciones que se hacían de operaciones quirúrgicas a distancia gracias a 5G. Bueno, esto cada vez es más real para poder monitorizar el vehículo conectado a 5G es imprescindible. Ahora se estaban también de 5,5G. Con lo cual, las redes cada vez son más potentes. La gente de Telefónica decía que España tiene un buen nivel de desarrollo. Estamos casi casi al mismo nivel de Alemania. Con lo cual, bueno, pues las cosas tendrían de forma adecuada. Internet of Things. Pues bueno, ya les avanzaba. De alguna manera todos estamos conectados. El que no tiene un smartwatch tiene un móvil y todos estamos de alguna manera monitorizados en cualquier momento. Cada vez más, cada vez es más sencillo hacer un seguimiento de las personas, de los vehículos, de las mercancías. Todo esto está evolucionando a un ritmo vertiginoso y está permitiendo a las organizaciones y a las profesionales tener un control mucho mayor de las cadenas y de lo que está ocurriendo. Y finalmente, el concepto de Edge Computing. Edge Computing al final se trata de acercar la capacidad de computación a donde están los datos. También, pues el nivel de proceso de los smartwatches o intentar alejarnos un poco de la nube para darle potencia a los nodos de computación del Internet of Things. Es un tema también importante, sobre todo porque hay aplicaciones, por ejemplo, de salud que necesitan una capacidad de proceso mucho más cerca del dispositivo y no en la nube. Luego tenemos las tinencias que nos ofrece la prestigiosa consultora Gartner. Tampoco voy a entrar, pero básicamente ellos hacen una previsión también anual que está estructurada en tres ámbitos. Sería protección de la inversión, sobre todo el impulso a los desarrolladores para ofrecerles una plataforma de desarrollo que les ayude a poder trabajar de forma mucho más eficiente y la entrega de valor. Bueno, ellos hablaban de temas como, por ejemplo, gestión de la confianza y el riesgo de la seguridad en la inteligencia artificial. Antes en la introducción hablaban un poco de esto. Es un tema delicado, es decir, no podemos poner en marcha un sistema de inteligencia artificial y confiar en que va a ir estupendo y que todo va a ser Hollywood y que no va a haber ningún problema. Eso hay que monetizarlo, hay que verificar que esté funcionando correctamente, hay que gestionar la seguridad de eso, sobre todo también porque seguramente estaremos recobrando información cada vez más, que es una información confidencial, entonces tenemos que ver qué es lo que pasa con ese contenido. Gestión continuada de amenazas, ciberseguridad. Ingeniería de plataformas y desarrollo asistido por inteligencia artificial. ¿Y esto qué es? Pues al final se trata de herramientas que permiten desarrollar código de forma mucho más eficiente. Hace dos años hablábamos de la inteligencia artificial como soporte al desarrollo de software y decían todos los desarrolladores, bueno, eso está muy bien, pero no acaba de funcionar, hoy en día la cosa ha cambiado, cada vez el software que ofrecen los patrones de inteligencia artificial es más depurado porque han aprendido más, porque han tenido más referencias, porque las bases de datos en las que se fijan son más grandes. Entonces, esto cada vez es más una realidad. Otro concepto interesante son las plataformas industriales en la nube. Básicamente, estamos hablando de que usted puede utilizar una plataforma estándar para sus servicios o para sus clientes, pero si usted trabaja en un mercado como el financiero o en un mercado como la salud, necesita una aplicación mucho más vertical. De eso estamos hablando. Cada vez hay aplicaciones en la nube más verticalizadas, más personalizadas para el sector o el segmento al que se dirige la compañía. Y otros aspectos como aplicaciones inteligentes, clientes máquinas. Entonces, recomiendo también revisar el documento de Gartner porque al final es una forma en la que para tecnólogos y para gestores reflexionan sobre las posibilidades de la tecnología y cómo aplicarlos a nuestra situación. Y luego, otra de las reflexiones que les quería traer es Plain Concepts. Plain Concepts también es otra organización que también plantea anualmente sus estrategias de tecnologías emergentes. Algunas son muy coincidentes con lo que dice Gartner, lo que dice Telefónica, Inteligencia Generativa, Ciberseguridad. El concepto de Digital Twins. Hoy en día es cada vez más viable poder tener un gemelo digital de nuestra realidad, ya sea para una planta de producción, ya sea para unos grandes almacenes, ya sea para una ciudad. Al final, tener una Smart City en la máquina y poder hacer simulaciones de tráfico, de modificaciones semafóricas, de cosas en el gemelo digital, antes de implementarlo en la realidad, es algo que hoy en día es fácil y viable. Otros conceptos que también se han visto en la gente de la computación cuántica. El concepto de Green Tech, al final, la tecnología nos tiene que servir para ser más eficientes, para eliminar desplazamientos, para emitir menos emisiones, pero también tenemos que gestionar una tecnología que sea sostenible, es decir, centros de procesos de datos que tengan energías renovables, cosas que nos permitan avanzar hacia un mundo más sostenible. Yo tengo dos hijas y les quiero dejar un mundo más o menos arreglado, con lo cual tenemos que intentar ser sostenibles en este sentido. La importancia de los datos, que no voy a entrar porque ha salido ya en la introducción y luego, si queréis, ya bajaremos, pero va relacionado con el Big Data que decíamos antes. Ingeniería de plataformas, aplicaciones más inteligentes, robótica, Internet of Things. Voy adelantando, que ya me están diciendo que voy tarde. Hasta aquí por la parte de tecnología. Después, ¿qué tenemos? Tenemos la parte de método, la parte de proceso. Aquí les he traído un ejemplo de lo que está haciendo el Gobierno de España a través de Red.es, la iniciativa Acelera PYME. El Gobierno de España lo que está intentando es ayudar a las empresas a digitalizarse y decir, yo les ayudo a que ustedes analicen su situación y vean cuál es su estrategia, cómo están organizados, qué infraestructura necesitan, cómo está su diversidad, relación con clientes, cómo la realización, procesos de negocio, procesos de soporte. De alguna manera, si están trabajando cosas, ahora veremos a través de qué programas. Y la pregunta del millón, ¿y por dónde empiezo? Yo soy un gestor de PYME, yo soy un responsable de IT. Lo primero es analizar la situación de nuestra empresa, decir, oye, qué problemas tengo, qué retos tengo que resolver. No me apunto a la tecnología del chat GPT porque es cool, porque es hype, estas palabras que tan de moda están, sino, oye, qué problemas tengo que resolver. La siguiente es identifiquemos una lista de proyectos, vamos a ver, oye, yo tengo estas prioridades, vamos a priorizarlas, vamos a ver qué problemas tengo. Después hay que buscar unos buenos compañeros de viaje. Esto es imprescindible. Usted necesita un proveedor o proveedores con los que se sienta cómodo, que generen confianza y que estén dispuestos a trabajar con usted y acompañarles. Y finalmente buscar la financiación. Y aquí quiero ser especialmente incisivo, y es que no siempre las subvenciones son la mejor solución para determinados proyectos, porque tienen un calendario que no tiene por qué coincidir con el calendario de mi proyecto, porque a veces la subvención financia unas cosas que no es lo que yo quiero hacer. Entonces, vamos a ver qué necesito y después buscaremos la financiación, ya sea fondo perdido o no, porque si tenemos una empresa y funciona, pues al final el retorno de la inversión será más o menos largo, pero vendrá. Y les he traído además tres programas, porque me lo pidieron, porque me dijeron, oye, habla de lo que hace la administración. Pues les he traído tres programas que luego en la tabla de debate ya hablaremos. Este es nuevo, se llama Kit Consulting, es algo que ha venido recientemente y es una evolución del famoso Kit Digital para ayudar en asesoramiento en distintas áreas a empresas a partir de 10 trabajadores. En la presentación tienen los distintos tramos de financiación y las áreas de asesoramiento que cubre. Después tenemos Kit Digital, que ya es archiconocido. Kit Digital está hoy en día en novedad porque ha ampliado segmentos y ha ampliado también la financiación de algunos de sus segmentos. Luego hablaremos en la mesa de debate. La idea es buena, el Kit Digital, el concepto es bueno. Lo que no es tan bueno es cómo se está implementando y todo lo que está pasando después. Uno de los grandes problemas que tiene es que la tesorería la están soportando los proveedores y esto genera muchas situaciones que no son lógicas y que están trayendo muchos problemas. Y finalmente, otra línea de financiación que puede ser interesante aquí en Cataluña son los cupones para tecnologías avanzadas. Si usted tiene una empresa y quiere hacer cosas más innovadoras en el ámbito de ciber, en el ámbito de escomputing, en el ámbito de data lake, por ejemplo, pues tiene también esta ayuda que le puede servir. Y hasta aquí mi propuesta. Luego seguiremos hablando. Muchas gracias. Gracias, señor Arcos, por su intervención y aproximarse a los tiempos de lo posible. Dejaremos para el final, lo he comentado anteriormente, las cuestiones, comentarios, reflexiones que tenga el auditorio que nos acompaña hoy. Sin más dilación, le damos paso al señor Florencio Díaz Torres, que nos acompaña hoy también, extensa experiencia profesional, fundó y ocupó el cargo de presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentación, Bebida, Dogrería y Perfumería desde innumerables tiempos, 81 vamos a decir, un poco recorrido hacia adelante. Vamos a ver varias intervenciones de comisario, varios procedimientos concursales del sector específico, pasando por diferentes publicaciones, obras en economía, comercio, etc. 97 se crea posteriormente la ANF, donde se crea el primer departamento de criptografía, creo que es destacable por la intervención que vamos a tener hoy. Y desde hace varios años, en principio de 2001 ya iban las andanzas, se funda ANF, Autoridad de Certificación, en la que se asume la presidencia y dirección general. ANF tiene su extensión en el área internacional, está en actuaciones directas en Autoridad como de Certificación en Ecuador y otros países en vías de prospección, donde se realizan diferentes funciones, certificaciones de identidad, certificaciones de servicios de seguros, certificaciones de sello electrónico, sellos cualificados en tiempo electrónico, servicios de conservación de firma y sellos electrónicos a largo plazo, que esto es importante, servicios de validación cualificada, firmas, sellos, entrega electrónica cualificada, firma electrónica a distancia, videoidentificación cualificado, emisiones de certificaciones especializadas. Y desde ello van las andanzas del señor Florencio Díaz, que nos acompaña hoy. Extensa trayectoria, que hoy va a compartir con nosotros el título de la disertación, es la evidencia digital en el procedimiento legal, y con ello daríamos paso a su intervención. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, yo lógicamente voy a dar mi experiencia como prestador cualificado de servicios de confianza en lo que es el mercado, la realidad del mercado. Pese a que sea una redundancia de lo que se ha dicho en anteriores intervenciones, la realidad es que estamos en la sociedad de la información, y hoy por hoy podemos decir que todo está digitalizado. No hay ninguna novedad en decir esto. El reto donde yo creo que realmente se encuentra es en que no solo esté digitalizado y mejoremos procesos y mejoremos la seguridad técnica, sino que toda la digitalización que tenemos realmente sean evidencias legales con eficacia jurídica. Ese es el gran reto que nos plantea en estos momentos la sociedad de la información. Si hacemos documentos, si hacemos transacciones electrónicas, estas evidencias que hacemos de cada una de estas transacciones tengan validez y tengan fuerza en caso de tenerse que dirimir en los tribunales de justicia. Ese es el gran reto en el que está inmersa realmente la Unión Europea, todos los países miembros de la Unión Europea, y un claro reflejo es la última aprobación de la modificación del reglamento EIDAS, donde realmente apabulla, en el punto que nos colocan a los prestadores cualificados, nuevos servicios, nuevas soluciones cualificadas, nuevos requerimientos, importantes acciones, contemplan el intrusismo en base a la experiencia que hemos vivido estos últimos años, y intenta, bueno, intenta, de hecho realmente yo creo, en mi opinión consigue, de que se va a materializar lo que es la relación transfronteriza de países, de empresas, de instituciones, en los dos ámbitos en los que un prestador se puede mover, que es la identificación de las personas, la identificación de las empresas, los atributos de las personas y atributos de las empresas, y los actos de consentimiento y de adhesión a operaciones mercantiles. Este para mí realmente es el reto que se nos presenta en los próximos años, y es un reto de primer orden. Muchas empresas, ¿qué es lo que hemos vivido nosotros estos últimos años? Muchas empresas tecnológicas aparecen en el mercado, muchas de ellas se acogen, lógicamente, pues a la mercantilización que tiene el acceso a la tecnología, y cualquiera te puede empezar a hacer un programa de contabilidad o un programa de nóminas, un programa de gestorías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre desde una visión, desde el punto de vista técnico, funcionarán mejor, serán más rápidas, emplearán procedimientos y lenguajes más novedosos. Ahora bien, el reto está ahí, no. El reto está en otro sitio. El reto está en que cuando el comercial va a ver a estos clientes, en muchas ocasiones encontramos que le dice el comercial a este cliente, mi producto genera una evidencia legal. Bueno, eso es una argucia, es una argucia comercial. Cuando citan evidencia legal, yo automáticamente lo acompaño con el sinónimo de nada garantiza, nada segura, ninguna responsabilidad se asume. ¿Por qué? Porque evidencia legal hoy en día prácticamente es cualquier evidencia digital, cualquier evidencia material. El nuevo procedimiento de un civil nos admite prácticamente todo. Pero ¿es realmente eso lo que busca un cliente? ¿Eso es lo que quiere el cliente? No. El cliente no quiere eso. Y como decía Steve Jobs, un profesional hoy en día del siglo XXI no es aquel que espera que el cliente le demande una solución, sino es aquel que se adelanta en darle esa solución y en saber qué es lo que el cliente necesita, aunque el cliente no sepa explicarla, no sepa lo que realmente necesita. ¿Por qué? Porque no es especialista en esa rama. Y el profesional de estas empresas tecnológicas sabe perfectamente qué es lo que el cliente quiere. El cliente quiere un producto que le ofrezca unas evidencias que en caso de tenerse que dirimir entre los tribunales, pues tengan una verdadera eficacia jurídica. El cliente quiere eficacia jurídica. Y en muy pocas ocasiones, una empresa en muy pocas ocasiones realmente se está empleando el concepto eficacia jurídica. ¿Por qué? Porque si yo aseguro que mi producto tiene eficacia jurídica, automáticamente estoy asumiendo una responsabilidad importante. Estoy asumiendo de que si luego esa prueba, esa evidencia en un tribunal queda revocada porque no tiene fortaleza, porque presenta anomalías, asume una responsabilidad. Y esto, en la mayor parte de las empresas, se huye como gato escaldado. No se quiere asumir ese papel. Pongamos, para una mejor comprensión de a lo que estoy haciendo referencia, imaginémonos que el alcalde de Porcuna, Jaén, pone dentro de su ámbito, de su municipio, un radar de tramo para controlar la velocidad de los vehículos. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. ¿Sacará ese radar evidencias legales? Sí, sacará evidencias legales. Pero si el radar no está certificado y no cumple las homologaciones que requieren la normativa legal vigente, ¿eso ese radar ofrece eficacia jurídica? No. Esas evidencias que saca el radar son legales, pero un abogado que medianamente sepa de cómo recurrir las multas le va a revocar todas las multas. No tiene eficacia jurídica. Ese alcalde, por ignorancia, porque tiene un amigo que le ha vendido de que esto es seguridad, vamos, te va a dar seguridad legal. Sí, pero no va a servir de nada porque no tiene eficacia jurídica. Esto es a lo que me estoy refiriendo. La diferencia en cuando un proveedor nos viene con una historia de que esto te da una evidencia legal. No. A ver, ¿tú me asumes el compromiso de que me da una eficacia jurídica? Sí o no, porque lo que realmente yo busco es no tener problemas. Bien, ese reto no es baladilla, es un reto realmente importante. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de eficacia jurídica? Estamos hablando de que la evidencia en nuestro ámbito tiene un requerimiento y es que tiene que tener un nivel de juris tantum. Es decir, la evidencia, tal como se conceptúa, va a ser aceptada por el tribunal como una prueba. Si no existe una prueba en contrario, se va a aceptar. Y si existe una prueba en contrario, pues bueno, va a tener el prestador, el proveedor que ofrece este servicio, que acreditar que esa evidencia realmente asume la eficacia jurídica que le es demandada. En una evidencia legal, en diuris tantum, ¿cuáles son los dos requerimientos que tiene que tener para que podamos calificarla como tal? El primero tiene que ser una evidencia cualificada. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dentro del ordenamiento jurídico de la mayor parte de los países avanzados del planeta, solamente existen dos evidencias sobre las cuales hay un consenso internacional, que son el certificado electrónico. El certificado electrónico nos va a garantizar la identidad de una persona, de un dominio, de un equipamiento, de una empresa y la firma electrónica que nos va a otorgar una prueba sobre una adhesión a una voluntad o a una transacción electrónica o va a garantizar un contenido y un origen de ese contenido. Bien, por lo tanto, esas pruebas tienen que ser emitidas bajo la responsabilidad de una certificación cualificada. En el ámbito europeo, en el ámbito de la mayor parte de los países sudamericanos, incluso en Japón, en Corea, se han configurado unos prestadores que están llamados a asumir esa responsabilidad. En Europa, el prestador cualificado de servicios de confianza son los que asumen esa responsabilidad, con sanciones que llegan hasta los 5 millones de euros, si no cumplimos lo que realmente se nos demanda que cumplamos. Es decir, esa eficacia jurídica. ¿Cuál es el segundo requerimiento que se le tiene que exigir a la evidencia legal y uristantum? Un elemento que, curiosamente, a mí aún me sigue llamando la atención, un elemento que muy pocos prestadores cumplen, que es la capacidad de validar la evidencia digital. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo emito un certificado electrónico, si con ese certificado electrónico, aportando un dispositivo cualificado de firma electrónica, se genera una firma electrónica cualificada, dentro de mi ámbito de prestador, yo tengo que ofrecerle a mis clientes o le tengo que ofrecer al mercado la capacidad de poder verificar si eso realmente cumple o no cumple. Porque si ustedes ven una firma electrónica, verán un string de datos absolutamente inlegibles, de los cuales no se puede deducir absolutamente nada. O sea, requiere un dispositivo que se haga la verificación. A una fecha de hoy, a una fecha de hoy, me encuentro muchos abogados, me encuentro muchos directores de empresa que están utilizando Acrobat como dispositivo de validación. Cuando Acrobat en su propio disclaimer está manifestando Oiga, no utilicen esto como dispositivo de validación. Este programa no está diseñado para poder hacer validaciones ni de certificados, ni de firmas electrónicas, ni de sellos de tiempo. ¿Por qué? Porque la normativa europea requiere el cumplimiento de unas normas absolutamente estrictas para poder hacer una verificación cualificada. Y no existe. Por lo tanto, el segundo requerimiento a cumplir es, efectivamente, tiene que ser la evidencia emitida por un prestador cualificado y este prestador cualificado tiene que tener un dispositivo que permita la verificación y validación de esa evidencia. Y, por último, porque ya me he consumido prácticamente el tiempo, y, por último, hay dos elementos a tener en cuenta que les recomiendo que no los pierdan de vista. Cuando decimos, y muchas veces se me ataca con este tema, y es, ¿una evidencia legal puede tener eficacia jurídica? Claro, puede tener eficacia jurídica. Volvamos a retomar el caso del radar. El alcalde de Porcuna saca una foto a un conductor que va a 180 kilómetros por hora. Le impone una sanción. Y, en el momento de recurso, el abogado no tiene conocimiento de que esa multa tiene que venir acompañada de dos fotos, el certificado de homologación, etc. Y no lo alega. Pues, evidentemente, ese radar ha obtenido en esta ocasión una eficacia jurídica. ¿Por qué? Porque el abogado no tenía conocimiento de cómo hacer ese recurso. A esto es lo que yo le llamo eficacia jurídica práctica. En realidad, muchas de las cosas que se están haciendo hoy en día se están haciendo con este sostenido, con eficacia jurídica práctica, por la enorme ignorancia que muchos profesionales tienen de saber exigir qué es lo que tienen que exigir a las evidencias legales. Y luego tenemos la evidencia real. La evidencia real es aquella que realmente está sostenida de acuerdo con las normas técnicas y normas legales. Es decir, se aportan las dos fotografías, se aporta el certificado de homologación, se aporta la verificación de que cada año se está haciendo un calibrado de serrada. Bien, esa es la evidencia legal. Por lo tanto, en el caso en el que tratamos, una evidencia legal sería la que es emitida por un prestador cualificado, juristantum, y que puede ser validada en tribunales con un informe pericial que tiene igualmente valor juristantum. Esto es prácticamente la esencia que hay que contemplar para cuando hacemos procedimientos técnicos de cualquier índole, tenemos que exigir al producto resultante de la aplicación de esa informática. Gracias. Gracias, señor Díaz, por aproximarse los tiempos. Pero sé que tendrá cuestiones en el auditorio y si no, las suscitaremos desde la mesa para compartir. Pasamos al siguiente disertante, el señor Ramón Rivera Costa. El señor Ramón es director general de YouTube Digital Adversement SL, lo estoy diciendo correctamente, Ramón, que no me dice nada, tan recursos humanos. La misión de la empresa es liderar la organización con un crecimiento orgánico y no orgánico para el desarrollo de las áreas de los negocios, de las diferentes empresas. La expansión, está a su cargo la expansión de los diferentes horizontes que tiene marcados en estos momentos el negocio de la empresa con influencias geográficas, entiendo, a nivel nacional y obviamente de la apertura internacionalizada. Sí que en la base de la empresa son socios tecnológicos imprescindibles que trabajan conjuntamente para dar soluciones acordes a las necesidades que comentábamos ya antes, aportando un valor añadido a nivel técnico desde el área humana, pero sobre todo en la base de los recursos humanos. Su objetivo principal es los clientes, que entiendan los clientes que la digitalización de los recursos humanos es imprescindible y que la tecnología es un factor diferencial en estos momentos para el desarrollo de sus negocios, que les permita crecer, crear y aumentar la rentabilidad de las empresas. Es decir, que en realidad su dirección está basada en el acompañamiento a sus clientes y en esa digitalización. Actualmente, como comentábamos, es director CEO de YouTube Digital Adversement, TAM Recursos Humanos. Ha estado con diferentes cargos anteriormente. Director de Desarrollo y Negocio Comercial en LeMond Telecom. Director Comercial de Marketing en Tech Impulse, siempre relacionado con las tecnologías. Director Territorial de la Zona Noreste de Neo Sky, responsable comercial de OTSAIRS International Framework Agreements en OCE and a Common Company. Como podemos ver, una vasta experiencia. Y hoy, precisamente, vamos a tratar de un tema muy específico. La titulación de la disertación es La digitalización de los recursos humanos. Sin más dilación, le doy la palabra. Creo que tenemos la presentación. Los técnicos, perdón, disculpan. Perdón, gracias. Ya me había puesto digitalizada nerviosa. Vale, vale, vale. Buenos días a todo el mundo. Agradecer a la universidad el que nos haya invitado a esta mesa. Y nosotros, como ha dicho Mónica, nosotros al final lo que hemos hecho es un desarrollo de una aplicación de recursos humanos. Focalizándonos, sobre todo, en dos aspectos, en el sector industrial y en dos aspectos muy importantes. El control de horario y la gestión de turnos. Pero aportando mucho valor a lo que son los servicios que nosotros podemos ofrecer a nuestros clientes. Y lo hablamos desde el punto de vista directo que nosotros estamos comercializando en la plataforma. Y vemos el día a día de nuestros clientes y los problemas que tienen en la digitalización. Bueno, el tejido empresarial en España, que son datos que son importantes de conocer, tenemos aproximadamente un millón trescientas mil empresas. De este millón trescientas mil empresas, podríamos decir que doscientas treinta y seis mil empresas serían empresas medianas y pymes. Y un millón ciento veinte mil empresas son empresas con micropymes, entre uno y nueve empleados. Cuando les hablamos a estas empresas de digitalización, les suena, y lo digo de esta manera, a chino. ¿Por qué? Porque un autónomo es una empresa con dos empleados, sí. Es decir, no les podemos hablar de la digitalización. Y cuando les hablamos, les tenemos que decir que les tenemos que acompañar a todos los niveles. Es decir, a todos los niveles de cuando decimos es, vamos a prepararte para que entiendas lo que es la digitalización. Cuando ya hablamos de empresas de diez a cuarenta y nueve empleados, seguimos acompañando. Y las empresas medianas, entre cincuenta y doscientos y doscientos y doscientos cincuenta empleados, les tenemos que seguir acompañando. ¿Cuándo empiezan las empresas a estar digitalizadas? A partir de doscientos cincuenta empleados para arriba. Pero este es el cero coma cero cuatro por ciento de las empresas a nivel nacional. No nos podemos engañar. Lo que tenemos es una realidad. Es una... Un... Un... Unas empresas que son pequeñas. Y que cuando hablamos de digitalizar y cuando hablamos de digital, está muy bien. Yo estoy a favor de todo esto. A favor. Pero una cosa es construir y otra es mantener. Y para mí lo más importante y para los clientes es cómo van a mantener esas plataformas que están utilizando. Cuando no tienen conocimientos. No los tienen. ¿Por qué? Porque a una señora que tenga una frutería, una carnicería, una panadería, habrá que subirle contenido. Y el mantenimiento de esto, si no tienen unos recursos internos, que les va a representar un recurso de un coste. Y esto lo estamos viendo día a día nosotros en nuestra... En la plataforma. ¿Qué obstáculos nos encontramos nosotros en la digitalización? Primero, el coste. El coste real es uno de los puntos más importantes. La falta del tiempo. Y además nosotros lo valoramos. Un cincuenta y cinco por tiempo. El temor a la seguridad. Decía Florencio, como dirá Jordi, la seguridad de los datos. Estamos hablando de tecnologías, blockchain, firmas electrónicas, big data. Estamos hablando de muchas tecnologías. Pero cuando estás delante del cliente, os puedo asegurar que no lo entienden. No lo entienden. No lo entienden. Porque dicen, los datos no los tenemos. Y ven un número, como hoy decía Florencio, que dice, ¿y esto aquí está el dato? Sí, aquí está el dato. Tenemos que culturizar a las empresas. Falta de conocimiento, un cincuenta y un por ciento. Y falta de interés por parte de muchas direcciones generales de empresas que no les interesa la digitalización de los departamentos de recursos humanos. Porque una empresa entre 50 y 200 empleados, a lo mejor está utilizando seis plataformas distintas. Control de horario, gestión de turnos, firma electrónica, documentos, canal de denuncia. Entonces, al trabajador, el primer obstáculo que tiene es con qué plataforma trabaja. Nosotros lo que hacemos es unificar. Somos especialistas en dos cosas y unificar todas las otras plataformas de partners que colaboramos con ellos para introducirlos dentro de nuestra plataforma. Y que el cliente vea una sola plataforma. Entender esto a las empresas es muy complicado, ¿eh? Pero lo puedo asegurar que es complicado. ¿Por qué? Porque empezamos a lo mejor con la gestión de turnos y terminamos con una plataforma de PRL. Pero los datos tienen de estar allí. ¿Por qué? Porque cuando vaya el trabajador, cuando vaya el administrador, cuando vaya el superadministrador, lo que tiene de hacer es poder recoger los datos en una sola plataforma. No tener de ir a cubazo. Seguimos con los obstáculos de la digitalización. Las empresas necesitan mucha ayuda de profesionales que podamos aportarles valor, acompañarles. Hoy día todas las plataformas son digitales. Están muy bien las plataformas digitales. Pero si no estamos en casa del cliente, el cliente al final, aquello que tiene de hacer día a día, se aburre. ¿Por qué? Porque no lo entiende. ¿Por qué? Porque hacemos actualizaciones. Y como no le estés explicando de una forma muy gráfica al cliente cómo se tienen de hacer esas modificaciones o qué cambios se le han producido, realmente el cliente al final abandona aquella plataforma. Y hay casos que nosotros conocemos que dices, pero ¿cómo han invertido tanto, tanto y tanto dinero? Y lo han dejado. ¿Lo han dejado por qué? Porque al final han preferido volver al formato papel. Y dices, pero ¿cómo puede ser que vayas otra vez al formato papel? Pues sí, al formato papel. Bueno, luego está lo que vendemos, y comentaba Florencio, la falta de beneficios por parte de los proveedores. Es decir, nosotros los vendedores vendemos y al final nos encanta vender y aquello, pues oye, esto lo podemos hacer. Sí, ¿cómo será? No te preocupes. Luego la hora del dato aquel, no está certificado, tenemos un problema legal, la empresa empieza a ponerse nerviosa y el proveedor, ¿qué hemos hecho? Mentir, cosa que no hay que hacer. Es decir, oye, ¿qué puedes hacer? Por eso nosotros nos hemos especializado en dos cosas. ¿Por qué no podemos ser especialistas de todo? Y no es nuestra meta, es decir, no podemos ser especialistas en todo lo que tiene que llevar una plataforma. Y después, para nosotros muy importante, es la adopción del empleado. Es decir, si educamos al empleado en una sola plataforma, el éxito está asegurado. Lo tenemos clarísimo. Es que el empleado le guste lo que está recibiendo, que sea de fácil manejo, que no tenga complejidad, que sea amigable. Yo lo hablo todo esto desde el ámbito de campo. Es decir, hemos desarrollado y estamos en el campo. Y vemos lo que nos están contestando nuestros clientes directamente y lo que estamos aportando de valor a nuestros clientes. Y escuchar, sobre todo, al cliente. Es decir, escuchar al cliente de cuáles son sus necesidades. Es decir, no intentar decir, vamos a venderte esto porque necesitas. No. ¿Qué necesitas? Y llevar un proceso interno dentro de la empresa. Posiblemente es mucho más lento. Es decir, porque nosotros podríamos venderlo todo y empaquetamos y lo colocamos. No, nosotros no es nuestro estilo. Y las empresas no tenemos que ser de esta manera. Tenemos que escuchar, tenemos que empatizar con el cliente, con el trabajador. Pero, aquello que al final le dé una esencia que realmente diga, oye, yo quiero trabajar con esta empresa. Bueno, los beneficios de la digitalización evidentemente existen. Está muy claro. Es una experiencia del cliente que en un 41% lo tenemos. La experiencia es positiva, la eficiencia, la automatización y la ventaja competitiva delante de las empresas. ¿Por qué? Porque si las empresas no se digitalizan, lo que les va a suceder es que van a salir del mercado. ¿Por qué? Porque dentro de dos años tendremos la factura electrónica. Cuando hablas con gente de la factura electrónica, le suena a chino. A chino. ¿Cómo? Sí, es que el señor cliente va a tener que hacer... ¿Y entonces qué hacemos ahora? ¿Los recursos humanos o la factura electrónica? Yo no soy su consultor. Yo hago recursos humanos. No hago factura electrónica. Tiene que buscar el mejor proveedor en el mercado que le dé la solución para las facturas electrónicas. Entonces es cuando creas, de cierta manera, un interés por parte y te está pidiendo ayuda. Lo que pide el cliente a final es ayuda y que la acompañes. Los beneficios que tenemos es la integración de distintas plataformas en una sola plataforma y que el usuario solamente vea una plataforma. Tanto el superadministrador como el administrador como el cliente. En los recursos humanos, yo siempre les digo a la gente de recursos humanos, a los directores de recursos humanos, tu cliente interno. Muchas veces me dicen, ¿cómo? No, es mi empleado, no. Tu cliente interno. Es decir, no puedes ser el señor que le haces la nómina. No puedes saber qué es lo que necesita. Tienes de preguntarle. Es decir, no, es que hacemos las encuestas de 360 grados. ¿Qué? ¿Qué le haces? Una evaluación de la persona que le haga a otra persona de otro departamento. ¿Conoces cómo está esa persona directamente? Es decir, ¿está motivada de trabajar? ¿Tiene interés por la empresa? ¿Le estás explicando cuáles son los objetivos que tenemos dentro de la empresa? Si no se hace esto, evidentemente, el departamento de recursos humanos es aquellos señores que nos hacen las nóminas. Aquellos señores que nos hacen las cartas de despido. Aquellas es el departamento. Cuando para mí, desde mi visión, el departamento de recursos humanos, y hoy por hoy, el talento se está yendo. ¿Por qué? Porque hay empresas que realmente están, empresas que los recursos humanos están protegiendo al empleado. Es decir, no es poner una mesa de billar o un futbolín o un ping-pong. No, no, señores. Es decir, esto es muy bonito. Es decir, yo voy a trabajar. Habla con el trabajador de que va a hacer teletrabajo y que le vas a hablar de proyectos. Y le vas a decir cómo tiene que trabajar y qué es lo que él demanda dentro de su empresa. Qué quiere conocer directamente. No estemos tan arriba ni tan abajo. Es decir, yo cuando voy a una empresa, lo primero que me interesa saber es cómo se llama la recepcionista. La recepcionista es la persona más importante dentro de la empresa. Muchas veces la gente de mi equipo me dice, Raúl, ¿por qué preguntas siempre cómo te llamas? Porque es la primera persona que veo yo. Esa señora, cuando yo llame por teléfono, se me va a poner. Y si no sé cómo se llama, voy a tener un problema. Me va a vetar la entrada. Y esto es culturizar. Bueno, para mí un tema muy importante es la capacidad de mejorar el servicio al cliente. Es decir, ser innovadores. Pensar siempre qué es lo que le podemos aportar. Ahora se está hablando mucho del pacto de la igualdad. Es decir, a mí me vienen y dicen, Ramón, el canal denuncia. Si tenemos el canal denuncia, son dos cosas distintas. Y además marcadas que la gente no lo acaba de entender. Es decir, las empresas con más de 50 empleados tienen de tener el canal denuncia. Y las empresas que tienen 49 no tienen de tener canal denuncia. Yo no lo entiendo. Yo personalmente a mí se me hace muy complicado cuando me lo preguntan. El otro día me daba una empresa un caso en que me decía, oye, Ramón, mira, nosotros somos tres sociedades. Entonces, te digo, mira, te lo voy a decir muy claro. Si las tres sociedades, aunque estén desrepartidas en distintos puntos, pero los recursos humanos están en un mismo edificio de las tres, tienes de tener directamente el canal denuncia. Porque estás cumpliendo lo que es. Lo que pasa es que tienes tres nifes. Pero si tienes una inspección, lo que te va a suceder es que te van a decir, oiga, utiliza solamente un canal denuncia. ¿Dos minutos? Espera, he ido para atrás. Le he puesto nervioso. Sí, me he puesto nervioso. Me ha puesto dos minutos y... Y luego, desde el punto de vista empresa-cliente final, nos tenemos que alinear mucho a la estrategia del cliente. Es decir, lo que os decía antes, ¿no? No podemos pensar en, ah, vendemos toda la plataforma de golpe, son 100 empleados, vamos a facturar. No, es decir, hay que marcar nuestra estrategia. Empezaremos con esto, seguiremos con esto, con esto, con esto. Y cuando hayamos fidelizado una parte de lo que es nuestra plataforma, seguir introduciendo nuevos módulos y aportación de valor a los clientes. Bueno, ¿el mercado cómo está de la digitalización actualmente? Bueno, como habéis visto, el 54%, que son la parte más importante del 1.200.000 empresas, pues un 54% no está digitalizada. El 28% serían las pymes, 13% la mediana empresa y el 5% es la parte que... en la nube que estamos en esta empresa. Bueno, agradeceros mucho la atención. Yo quiero solamente terminar con dos temas que a mí me ha... Bueno, me... No sabéis por dónde va. Pero decía que... Yo, el otro día, he echado una nota de prensa en El Economista, el día 14 del 5, y a mí me chocó mucho, ¿no? Cuando leí, notarios y registradores dejan de relacionarse a través del... Yo vengo del año 80. Ah, perdón, disculpad, disculpad. Sale una nota de prensa en El Diario Economista, el día 14 del 5, antes de ayer, y yo me quedé muy parado, ¿no? Notarios y registradores dejan de relacionarse a través del fax. Ostras, esto para mí... A ver, yo vengo del mundo de la tecnología y tengo la gran suerte que viví el boom del fax. Cuando digo viví el boom del fax fue en el año 87 y, bueno, los fax salían... Sacábamos en telex y máquinas de escribir para poner el cora fax. En un siglo XXI que estemos sacando esta noticia, me parece, porque nosotros estamos equivocados en la digitalización, porque el mundo va... Nosotros vamos mucho más avanzados. Entonces, no podemos pedirles a las empresas que digitalicen todo. Cuando hay unos cambios en Europa, como el otro día nos ha sucedido a nosotros, que nosotros en nuestra plataforma ponemos hardware biométrico y nos llegan y nos dicen que no podemos. Tenemos que retirar todos los equipos biométricos. Pero esto es así. Los clientes, todos asustados, buscando soluciones. Buscamos soluciones. Y ayer, con el fabricante que nosotros trabajamos, nos dice, no, es que ya os comunico que a final de año la Comunidad Europea va a cambiar a ellos otra vez. Jordi, no sé si era así. Esto luego tenemos que hablarlo. Pero, claro, ¿cómo le decimos al cliente final, al cliente, que la gestión de turnos no sabemos por dónde vamos a navegar? Porque es lo que le decimos al cliente. Y luego, la siguiente noticia que ha salido es el tema del kit digital. El kit digital, yo sinceramente, me interesé mucho cuando apareció el kit digital. Veo que en estos momentos sí que se está poniendo una medida en el kit digital. que sean empresas de 250 empleados. ¿Por qué? Porque una empresa con 250 empleados tiene que digitalizarse. Y, como habéis visto los datos, está muy poco digitalizada. Pero es que el millón 100.000 empresas, que es la que a mí me preocupa realmente, esas empresas no se pueden digitalizar. Les tenemos de ayudar. Y cuando digo ayudar, no es decir, venga, vamos a venderos. No, es decir, ¿por qué? Porque les podemos hacer una web, les podemos hacer la factura, les podemos. Pero, ¿quién va a subir el contenido? Yo solamente pienso en el contenido. Es decir, la señora María no puede estar subiendo la fotografía de la manzana o el señor posee la fotografía de la merluza que tiene en la parada. No. ¿Por qué? Porque no tiene conocimientos. Voy a agradeceroslo mucho. Y, bueno, luego, si tenéis alguna duda, no tengo ningún problema en hablar. Ramón veo que se ha puesto nervioso y ha dicho, voy a darle dos minutillos más para crear ya sus secciones de preguntas. Ahora, después seguramente que lo vamos a compartir. Y, por último, tenemos nuestro último disertante, el señor Jorge Ortega Soriano, que tiene una vasta y amplia experiencia, más de 20 años en el ejercicio de la abogacía, pionero en el derecho empresarial tecnológico, ciertamente doy fe, implementación de auditorías y planes de privacidad realizados tanto en la esfera privada como trabajando conjuntamente con la Administración Pública. Ha impartido docencia, profesora asociada de Derecho Mercantil, diversas administraciones y universidades. Actualmente comparte con nosotros, compañero de la UAB. Su formación está basada en Derecho, Ingeniería, Criminología, buenos componentes, profesor Ortega. Además de cursos de especialización muy concretos en el área de protección de datos y seguridad de la información, que es el área en que se dedica actualmente su principal actividad. Ha impartido docencia, sobre todo, mucha carga de ella en protección de datos y relacionados con el mundo empresarial en varias universidades y diversas publicaciones, informes sobre privacidad y siguiendo la misma línea en protección de datos y adaptación de ello a la era digital. Entre otros méritos, ha ocupado varios cargos relevantes en asociaciones profesionales, culturales, especialmente en el área económica y de ampliación de esas metas en Oriente Medio, si no me equivoco, y en Europa. En esta ocasión, el título de la disertación se ha adaptado a la mesa y vamos a darle los minutos que corresponden, no se preocupe, hay tiempo, referente a los retos de la digitalización en las empresas, amplio, concreto y que es la base de nuestra mesa de hoy. Sin más dilatación, le paso la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a la universidad, que es mi casa y me siento en ella. Muchas gracias al proyecto de investigación. Y mi ponencia va a ser muy pragmática, porque yo entiendo que es lo que puedo aportar, más que cuestiones de estrategia general, como ha sido la primera ponencia, que me ha encantado, la validez jurídica la enlazaré con lo que intentaré explicar hoy y la tercera ponencia de mi amigo Ramón, pues evidentemente no dejo de subrayar cada punto de lo que has dicho y dos veces, y ahora explicaremos. Yo, mi actividad, mi perfil profesional en los últimos 20 años largos es de auditoría. Yo soy auditor de trinchera, yo estoy cada día con clientes y si no es cada día, pues casi casi, excepto los días que voy a ayudar o estar allí con vosotros. Y mi perfil, por suerte, yo me siento un absoluto privilegiado de que cada día veo un reto, y cada día veo como alguien ha intentado solventar su reto. Desde pequeñísimas empresas micropymes, de las de uno a cinco, hasta grandes multinacionales muy potentes, o incluso empresas medianas que, sorprendentemente, por el número de trabajadores, pueden parecer medianas, pero que por su facturación y su imposición en el mercado, pues no dejan de ser líderes en su sector. Porque es verdad que la digitalización reduce el número de empleados. Estamos con conceptos de clasificación de empresas del siglo XIX y del siglo XX, pero hoy en día una empresa de 200 trabajadores puede llegar a ser un líder mundial. Y si no, acordémonos de WhatsApp, cuántos trabajadores tenía WhatsApp y no hubiera llegado al kit digital, ¿verdad? Porque no llegaba a 200 de cuenta. Esta es la realidad, ¿no? Estamos en el siglo XXI y muchas veces constantemente se nos olvida. Nosotros somos el pepito grillo, el pepito grillo que cuando entramos, vemos y a partir de ahí trabajamos. El planteamiento de la presentación de hoy os he puesto lo que habitualmente nos encontramos y es verdad que dejaremos muchas propuestas para el turno de preguntas y cuestiones o sugerencias que va a haber en la segunda. No sé si sale, si se ve. Disculpa, un momentito. Los técnicos de... Gracias, gracias, agradezco. Muy bien. Bien, pues en principio ya la introducción es lo que os he comentado. Nosotros somos auditores, consultores. Nos preguntan habitualmente a toro pasado, también os lo digo. Nosotros vamos... Es verdad que en el año 2000, 2002, 2003, eran consultoría de implementación. Era no tengo nada, parto absolutamente de todo en papel, a qué tengo que hacer. Entonces, pues bueno, empezamos a trabajar justo con los tecnólogos, trabajando con consultores de procesos, con directores financieros y cada uno fue adaptándose como tú más o menos fue entendiendo. Ahora no. Ahora la realidad es que las empresas, todas, poco o mucho o muchísimo, ya están en procesos de digitalización, por lo menos las que vemos nosotros o por las que han tenido la inquietud. Y lo que vamos más que nada es a comprobar si lo que hacen es correcto, está en su sitio o no está en su sitio. La premisa primera, antes de... Para que entendáis nuestra postura, o que se entienda nuestra postura, nosotros no abogamos por ninguna tecnología. La tecnología es libre, cada uno puede aplicarla que crea conveniente. Lo que sí abogamos, porque cada uno sepa lo que tiene en casa. Entonces, muchas veces nos encontramos, toro pasado, que lo que han puesto no sirve para lo que ellos quieren. Eso sí que es verdad, sobre todo en recursos humanos, o en contratación electrónica, en comercio electrónico, etc. Problemas que encontramos. Problemas que encontramos habitualmente, pues este es un clásico, clasiquísimo que todos tenemos. Bueno, para resumir la introducción, me falta hablar de la ventaja competitiva. Nosotros apostamos porque la digitalización es consustancial en casi, casi, casi el 99% de negocios para seguir manteniendo tu ventaja competitiva. Después veremos qué ventajas, qué circunstancias trae y que no mantengas esta ventaja competitiva. Ahí ya lo hablaremos. Primer problema que encontramos, sí que encontramos ya desde el año 2002, 2003, 2004, que fue un peregrinaje. Uno de mis socios pateaba polígonos industriales, diciendo, oye, usted tiene que hacer la protección de datos, hay una ley del 99 y tal. Y os doy mi palabra, y si me está oyendo online, él lo podrá certificar. Me vino un día con el zapato agujereado. Dice, me he recorrido más de 200, más de 200 empresas, me tajo las fichas. Y ni caso. ¿Pero qué es esto? ¿Qué me dice usted? Ya no es así. Ya la realidad, hoy en día, esa capa de primera necesidad, de creación de necesidad, yo creo que la inmensa mayoría, de pequeño al grande, ya sabe que algo está sonando por ahí, y ya que tiene que hacerlo. Pero la realidad es que la resistencia al cambio sigue estando ahí, porque el que yo he hecho siempre lo mismo, de la misma forma, y vienes tú a cambiármelo, pero yo es que soy muy diferente. Esto, precisamente, el número de velocidad en Tenerife, es que nuestro centro es muy diferente a todos los demás. Nosotros trabajamos, la relación con la administración es singular, y aunque corporativo, el corporal me dice que haga no sé qué, pero aquí tenemos que trabajar. Vale. Una de las grandes paradojas o de las grandes circunstancias que provoca un cortocircuito en la implementación es no escuchar esto. Porque, en verdad, que está en trinche, que tiene que resolver su problema, no le pongas una plataforma maravillosa, que tiene unos colores maravillosos, que todo tiene que estar ahí, sino que quiere hablar con su interlocutor, que lo tiene ahí, que tiene su manera de interlocutar, y que si se la cambias, tienes que darle la opción, la alternativa. No puedes plantearle, es que yo lo que te digo es mejor y tienes que hacerlo así. Bien, pero ¿cómo sigo funcionando mañana a las nueve? Eso provoca una hostilidad tremenda. Una hostilidad tremenda. Yo te obligo al cambio, pero no te digo cuál es la solución, la tuya, no la global. Y no me he sentado contigo para hacerte partícipe de la solución. Problema, problemón de los gordos. Entonces, cuando deshabilitamos, nos sentamos, nosotros hacemos escritorías prospectivas, nos sentamos, explícame cómo va, y a veces estamos dos horas hablando y nos explican todo el proceso porque es la mejor manera de ayudar. Si no sabes qué haces, es imposible proponer soluciones ajustadas. Entonces nos encontramos, pues esto, mucha falta de escucha activa, de verdad y en profundidad, con las personas que tienen que bajar al suelo, lo que la mesa y el PowerPoint nos aguantan. La mesa y el papel lo aguantan todo, y cierto es, y el frujograma aguanta cualquier proceso, pero cuando lo pasamos a esfuerzo, cuando lo ponemos en esfuerzo, es cuando notamos cortocircuitos y a veces paralizantes, a veces que se quedan cero y a veces de retirada de bolígrafo y me cojo la baja. Y esas nóminas de semestre tienen muchos problemas para salir, por ejemplo. Esto nos pasa mucho. Recursos humanos es uno de los grandes departamentos, que no hay que llamarlo a los recursos humanos, hay que llevarle personas, los técnicos creen más adecuado, hay una polémica, nosotros no solemos entrar en polémica, nosotros somos muy resolutivos, pero sí que es verdad que es el punto neurálgico de la nueva cultura o la cultura que implementa. ¿Por qué? Porque en el proceso de selección, tanto en la captación, cuando yo utilizo un partner para selección de personal, una headhunter, cuando yo hago mis procedimientos para cubrir mis vacantes, cuando yo transmito los valores de mi organización, ya esa primera selección me va a aportar un perfil u otro. Puedo requerir sencillamente perfiles mecánicos o que sepan mucho de él, pero si no ya empiezo a seleccionar gente con el perfil tecnológico adecuado, después voy a tener un control. También es verdad que la protección de riesgos laborales es un elemento fundamental en el tenimiento de la digitalización. Hemos visto toda evolución, desde cuando nos entregaban nuestro reconocimiento médico laboral en un sobrecito y tenías que ir a oye, ¿ya tienes el sobre? A que ahora vas a la plataforma, lo tienen en plataforma, te lo descargas con las máximas garantías y que el informe de si soy apto o no hay apto para mis funciones o soy apto con limitaciones, te va a venir por una plataforma securizada y homologada. Hay alguna entidad de prevención que aún trabaja de otra manera, pero lo normal es que ya hemos pasado de mucho papel, mucho papel por los errores de ensobrado. Anda, que el sobre A fue a la persona B y pregúntale a la persona B que ha hecho con el sobre, por favor, utilízalo bien y proceda a su destrucción. Ni una vez ni dos lo hemos tenido acá. Pero bueno, por suerte ahora nuestros clientes ya tienen todo su entorno digitalizado y como ven que funciona, apuestan por la mejora y aportar valor. Un elemento también que tenemos importante en recursos humanos que auditamos muy frecuentemente es un elemento que por suerte no se da mucho, pero cuando se da es muy preocupante. son las desvinculaciones traumáticas. Las desvinculaciones traumáticas son aquellas que en un momento dado pues yo procedo al despido hostil de algún elemento que puede ser técnicamente imprescindible en mi organización, pero desde recursos humanos o personas lo tengo muy oculto por evitar posibles sabotajes o acciones de terceros y cuando procedo a la carta con todo, nos acordamos mucho de la caja de cartón, con sus carpetas y sus fotos del verano y todo lo demás, pero no nos acordamos de los soportes digitales. Ahí nosotros siempre intervenimos, es muy importante avisar, controlar y supervisar los soportes digitales muchísimo más importante que los expedientes que se pueda llegar porque es verdad que un expediente en papel es prácticamente objetivable, detectable y tal, pero todo el elemento digital y ahí tenemos un problema que le sorprende aún a muchos departamentos de recursos humanos que aboguemos por el proceso de desvinculación que esté con las debidas garantías sobre todo para evitar problemas de competencia desleal, diferentes actividades que pueden tener problemas uso, hemos tenido diferentes casuísticas que dan para mucho y me comería toda la presentación. Respecto a compras pues también es verdad, la verdad es que hay muchas plataformas, se están mejorando mucho, yo creo que los logísticos ya lo tienen claro, ahí tenemos poco problema, una vez tienes, si la plataforma que tienes es exactamente para lo que ellos necesitan lo ven claro y no hemos tenido demasiada incidencia, donde ha sido una revolución es el departamento de tecnologías de la información, ahí sí que la evolución, entendemos que somos unos privilegiados porque hemos visto toda la evolución de un departamento de sistemas que lo único que tenía que funcionara el 286 de turno o el servidor S400 que aún vemos alguna S400 para Google 7 que funciona son servidores muy antiguos pero que como funciona no lo muevo normalmente lo ingustia pero bueno que en todo caso hemos pasado del proceso de que sencillamente lo que hago es mantener un poco una máquina facturadora que conocía en su tiempo a una informática vinculada a la ciberseguridad para vamos a auditar en materia de protección de datos ya se nos ponen encima su doble factor de verificación sus sondas para mirar las redes todo el esquema de ciberseguridad va imbricado al dato y el dato ya sea personal ya sea de producción ya le están dando valor de forma constante y ahí vemos que sorpresas agradabilísimas y algunas no tanto algunas también es verdad que aún queda por recorrer pero bueno el mercado está ahí y lo que sí detectamos que con poco se hace mucho eso después ya hablaremos con otros puntos y ya veremos qué quiero decir muy bien marketing estos nos tienen nos amargan la existencia tienen que ser así porque tienen que ser creativos tienen que hacer cosas interesantes y su core business son los datos son sus posibles targets sus posibles objetivos y ahí sí que nos complica muchísimo la vida en qué hacen cómo lo hacen y en materia de protección de datos que os tengo que explicar que no se vean de las sanciones recurrentes que tenemos por temas de marketing ventas lo mismo similar al marketing también a veces se nos ponen muy creativos y nos complica muchísimo la vida y en producción depende del sector cuando son servicios sí que nos complican cuando desindustria poco problema excepto el control y los flujos de datos que pueda el costo y el presupuesto sí sin duda sin duda cuando hablas con un gerente y esto que me va a costar y si viene de la dirección financiera aún peor los gerentes los que nos encontramos nosotros vienen de tres campos uno dirección financiera otro dirección de marketing y otro de sistemas de sistemas los menos cuando vienen de dirección financiera un coste-beneficio es del chip y es lo que tienen claro ahí es donde lo enlazaremos con las diapos del final en referencia a que la digitalización te ahorra costes una digitalización funcional bien hecha y eficiente evidentemente lo que va a hacer va a ser más competitivo con menos uso pero no siempre ha sido así los ponentes anteriores lo han nombrado correctamente hay veces que hay apuestas de digitalización mal entendidas mal analizadas mal pensadas y por supuesto la ejecución de imposible porque no estaba la organización suficientemente madura para asumir esa nueva funcionalidad y que han costado un presupuesto enorme entonces claro al director que ya viene escaldado esto que no es conocedor de sistemas cualquier propuesta que la ponente la de juicio esto sí que nos hemos encontrado muchísimo a veces lo que nosotros le decimos al gerente a veces lo más caro no es lo que tú necesitas gusta tener el coche más bonito pero en este caso empresa coste-beneficio no es lo que tú necesitas aquí es el me ojo pure business de lo que nosotros vamos haciendo de las diferentes empresas la seguridad de la información seguridad de la información podíamos escribir aquí ponernos tres presentaciones y no empezar ni por el principio pero sí que es verdad que hemos detectado la concienciación del dato que se comentaba con un nuevo criterio el dato ya no es sencillamente una piececita sino que es verdad que es estructural el dato vale dinero y encima de valer dinero cuando es un dato personal vale mucho más que aquella frase de que oiga ¿en qué cobra el señor facebook de que compra el twitter pues no cobran si no cobran es que tú eres el producto y es verdad y él me llega el mensaje de google diciendo usted ha hecho tantos kilómetros este año todos esos megadatos tienen sus posibilidades sus compradores sus negocios sus optimizadores y esto es tan sencillo que yo a veces lo explico en la clase y lo explico los que somos un poco más veteranos compramos la vanguardia los domingos y yo me acuerdo que había dos uno que eran noticias y otro eran anuncios ¿verdad? había un montón de anuncios ¿alguien compra la vanguardia en papel los domingos? yo aún como soy un clásico me encanta tomarlo con el café ¿y alguien ve anuncios de algo? medio faldón y punto ¿dónde está toda esa capacidad comercial económica? evidentemente se lo ha llevado los datos quien ha sabido gestionar los datos ¿para qué yo tengo de comprar un apartado dentro de un diario en papel? cuando el posicionador de Google si yo compro una faceta determinada una publicidad en un sitio determinado para un segmento determinado me lo va a dar mucho más fácil y mucho más vertical a mi cliente objetivo por tanto ¿dónde está la optimización económica? ¿qué problema tenemos? nadie sabe que está dando ni cómo lo está dando ni por qué lo está dando entonces en materia de protección de datos voy a explicar el famoso reglamento 679 de la Unión Europea intentó poner orden yo creo que se está poniendo orden pero las grandes consultoras las grandes operadoras de internet pues va a ser muy difícil controlarlos si la Unión Europea no hace una apuesta seria y bajado al suelo de lo que nosotros decimos ¿qué es lo que hacemos? verificamos todos los formularios de captación de datos verificamos la evidencia electrónica que generan esos formularios de captación de datos porque sí, acepto 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 pero muy bien ese acepto ¿dónde va? ¿cómo me lo garantizas? ¿cuál es el rastro? ¿qué evidencia digital deja detrás? ¿qué certificado lo acreditas que eso es así en tiempo y momento y lugar? eso es muy importante y el cliente se queda sorprendido oye, pues si le he dado al acepto y he puesto los textos legales que tú me dijiste sí, sí pero cuando la Agencia Española de Protección de Datos o Autoridad Competente nos viene a verificar que tú tienes el consentimiento de ese consumidor que se te ha quejado porque dice que nunca dio ese consentimiento tú tendrás que tener la trazabilidad electrónica y esa trazabilidad no es en papel porque claro si me traes el documento firmado pues fantástico firma hológrafa y el crédito calígrafo ya me lo dirá pero la firma electrónica o el certificado electrónico o ese rastro en el comercio electrónico que tú dejas ¿cómo lo verificas? ¿cómo lo acreditas? y nos hemos encontrado muchísimos muchísimos y aparte operadores de cierto nivel que no han ni lo han calculado ni lo han previsto ni ah pues sí se queda ahí yo puedo buscar el log y tal día tal hora este señor se me conectó y bueno pero si hay una suplantación ¿cómo lo acreditas? y tenemos un problema que seguimos auditando y seguimos teniendo bastantes problemas en este sentido la integridad la disponibilidad no lo habíamos de ciberseguridad porque solamente os doy un dato que me pasó el responsable de investigación de Mossos solo solo en Cataluña cada día Cataluña cada día hay 273 denuncias por estafa de las cuales más de la mitad más de la mitad son por ciberestafas cada día si calculamos al final del año cuántas son es un número como muy considerable y el problema que tiene la ciberestafa que me reconocieron y bueno que solamente pueden o solamente llegan a solventar ese 10% o sea que nuestros clientes cuando hacen alguien que secuestra sus datos o alguien tiene un problema de estas características tenemos un reto enorme de cómo lo gestionar bueno y como ya me han dado un toque de atención vamos a girar un poco para adelante referente a la integridad de sistemas contaremos porque está clarísimo la brecha digital sin duda sin duda tenemos una brecha digital pero ojo tenemos una brecha digital super curiosa nos encontramos de que hay gente joven que en teoría ya son nativos digitales eso que lo dice mucha gente yo soy nativo digital y si, si el tiktoker lo dominan de maravilla pero cuando le pones a verificar una aplicación de sistemas de gestión pues les viene como muy grande y cuando tienen que entender cómo funciona un proceso le sigue llamando la atención y sobre todo un tema que nos preocupa muchísimo la falta de foco la falta de capacidad de concentración en análisis de proponer de saber qué tienen cómo tienen y cambiar constantemente y seguir actualizándose mucha gente que nos cuesta nosotros habitamos siempre cada dos años y mucha gente se nos queda ahí enquilosada en que yo aprendí esto no me lo cambies en todo caso lo que sí está claro que la brecha digital es una ventaja competitiva quien sepa aprovechar y está en el furgón de delante el de cola si no está enganchado llegará se quedará ahí atrás y muy atrás una digitalización óptima las que hemos visto pero tenemos algunos casos de éxito clamorosos hace tres semanas estuve en un cliente bastante potente de Madrid y me llamó la atención porque la primera vez que lo agotamos años 2007 o 2006 sería su archivo su archivo de historias clínicas era más grande que esta sala y con alturas y esas capetitas de muchos colores que tienen todo y esto tenemos que intentar a ver cómo lo hacemos y tal estuve hace tres semanas y su archivo es como como este rincón y punto han digitalizado con éxito con un problema que tienen de que claro cada día las consultas externas les dicen oye que quiero las pruebas los médicos es una profesión muy singular y es normal que muchas veces necesitan un toque de información importante perfecto han conseguido una digitalización plena de un reto de decenas de miles de historias clínicas eso yo creo que en el sector sanitario es está sobre todo los grandes centros ya lo tienen muy súper casos de éxito por eso que han conseguido reducción de costes reducción de errores y situaciones en las cuales prima la eficacia y por supuesto ventaja competitiva con respecto a su posible competencia ya está pues eso conclusiones y recomendaciones lo que nos proponen está muy bien pero muchas veces se nos olvida la parte legal y para qué nos va a servir es verdad que hay un montón de aplicaciones pero las aplicaciones cuando tenemos un problema cuando viene la agencia española de protección de datos o la autoridad de control a pedirnos nosotros hemos tenido que hacer informes técnicos de más de 200 hojas para una aplicación de movilidad compartida que nos pidió la autoridad de control sencillamente para verificar cómo va el circuito de datos ahí es cuando de golpe por razón el cliente nos creyó ah pues es verdad esto tiene que ser así la digitalización por sí misma está muy bien pero sin un valor legal a nosotros nos complica la vida y el valor legal muchas veces no se tiene presa esta sería un poco la con muchas gracias gracias gracias